Respetando lo establecido sobre participación de los ministros de culto en la ley electoral, tenemos la responsabilidad y el compromiso de hacer los señalamientos correspondientes y lo seguiremos haciendo para apuntar sobre lo que resulte cuestionable, respondió el arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfías Merlos, al pronunciamiento de algún consejero nacional del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que los sacerdotes y los ministros de culto no tienen por qué estar opinando. Dijo sobre temas electorales, a lo cual el prelado respondió, tenemos el mismo derecho de exponer nuestros puntos de vista, tras sostener que lo van a seguir haciendo y no solo para señalar, sino también para orientar y guiar a la ciudadanía. Es más, anunció el jefe pastoral de esta arquidiócesis, que junto a los obispos de las otras diócesis de Michoacán, emitirán posteriormente un posicionamiento mediante encíclica con respecto al asunto del próximo proceso electoral ya en puerta. La enreda de prensa ofrecida en el Seminario Diosesano, llamó desde ahora a que quienes buscan cargos públicos se desempeñen con responsabilidad y que si quedan electos cumplan con la función que les corresponde. Monseñor Garfías Merlos definió sobre el oneroso presupuesto destinado al INE y a partidos políticos, así como a procesos electorales, que no se dedique ese dinero a ser tirado ni a hacer propaganda, que no se dispendie, sino que se dedique a hacer obras y poner bases para proyectos en beneficio de la comunidad. Por ello, sugirió a partidos políticos, autoridades electorales y autoridades de gobierno, así como candidatos, que no despilfarren los recursos en campaña, sino que hagan una propuesta para programas, planes y proyectos que puedan crear condiciones para una mejor calidad de vida de los gobernados. Teresa de la Torre, respuesta.